Para el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, los adultos mayores de nuestra comuna son de gran preocupación e importancia. Y fue así como este sábado 23 de abril estuvo de cumpleaños la señora Digna Bravo, que vive en la Villa Cordillera, en el sector del Hospital Campos de Batalla, quien cumplió nada más y nada menos que 100 años. Y que, por supuesto, fue visitada por el alcalde de Maipú, Cristian Vitori. Le hemos entregado esta pequeña condecoración. Es parte también de nuestros adultos mayores. Es una comuna que tiene más de 60.000 adultos mayores. Y qué felicidad poder compartir con ella estos 100 años junto a su familia. La señora Digna Bravo, a su vez, fue celebrada por su gran familia, quienes estaban muy contentos por el reconocimiento y saludo que el municipio de Maipú, a través de su alcalde, le daba al cumplir 100 años de vida. Por eso yo deseo que Dios les bendiga mucho por este gesto lindo que hicieron ustedes y que esto viene de parte de Dios, porque así Dios lo ha querido Dios. 100 años, cualquiera no los tiene, cualquiera no llega a los 100 años. Y que ella se contente, para mí es un gozo que ella esté contenta. De esta forma es como para el municipio, el hecho de tener ejemplos de vida, como el de la señora Digna Bravo, enorgullece a nuestra comuna, donde el claro mensaje está en cuidar a nuestros adultos mayores, quienes son fuente de experiencia y sabiduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!